Buenos días a todos los hermanos en Cristo, aquí estoy, soy Marian Rosales de Canadá, hace ya desde el viernes, o jueves más bien, desde el día que fui liberada de todo mal, y como pueden ver, pues, todos mis videos anteriores pueden ver la Marian de antes y ahora la Marian de ahora, y yo les quiero decir que han habido muchos, muchos, muchos cambios en mi vida desde el día de la liberación. Vamos empezando con mi hija. Mi hija, pues, ella tenía muchas malas pesadillas, se levantaba dos, tres veces en la noche, gritando, llorando, y incluso yo, pues, no estaba bien porque no tenía un sueño constante, sino que siempre era cortado, y para empezar, el sueño es muy importante porque son nuestras energías, y si está interrumpido, pues, ahí comienza ya a uno debilitar, este, y entonces, pues, ahora, gracias al Señor, mi hija ya duerme como tiene que dormir, no está perdón, no se perturba nada en lo que es, es sus energías, están de muy mejor humor durante el día porque ya ella está durmiendo como tiene que dormir, incluso soy yo, me siento más relajada de que ella está durmiendo mucho bien, y este, yo tenía muchos problemas del matrimonio, mi esposo era cristiano, y yo no era, era así, parte sí, parte no, entonces eso, eso era bien difícil, de tal manera de que cuando yo ya vine a la liberación, yo ya estaba 100% concentrada de divorciarme, yo ya no quería estar con él, no tenía amor por mi esposo, este, yo, hasta incluso cuando él venía, yo lo repudiaba, tenía rencor, no quería estar ni un segundo a la par de él, yo trataba después del trabajo de agarrar los caminos más largos, simplemente para no llegar a la casa y estar con él, pero después de la liberación, cuando él vino de trabajar, o sea, uno no, 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 no les quiero tampoco confundir diciendo que uno se enamora otra vez, pero como que uno se siente feliz de tener a esa persona a la par, este, me sentí yo, que estaba, que estaba mirando a mi mejor amigo, que todo rencor, este, no estaba allí, que estaba con paz cuando miraba a mi esposo, entonces, y eso, el amor va creciendo poco a poco, poco a poco, pero eso sí, uno se siente bien, este, de poder mirar, y nosotros dormíamos en cuartos separados, estamos, estábamos a ese punto, y le quiero decir de que, este, nunca hagan eso, porque cuando uno está durmiendo en cuartos separados, es cuando más opera los malos espíritus, porque están contentos de que no hay unión, y por eso temen mucho a la familia, porque en la familia hay mucha unión, y en la unión hay poder, entonces, este, después de la liberación, nosotros no podíamos ni dormir juntos, no los aguantábamos, ni tan siquiera pasar una noche ni a la par, y este, y, y, como le repito, mi esposo ha sido más, ha sido cristiano, y, 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 cuando yo me convertí, eso fue lo bonito de que él entendió, me entendió mucho, él, cuando una persona no es cristiana, y la otra sí, uno como que, la persona que no es, disturba bastante paz, bastante paz, y provoca al otro de que caiga, y en cambio, cuando yo me liberé, eh, ya, ya el siguiente día, este, ya, este, comenzamos a dormir en la misma cama, y, y, y pudimos dormir en la misma cama, obviamente sin hacer nada, pero solo se sentía bien de tener a, 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 a la costilla de uno ahí, este, protegiéndolo, más que todo, y sentirse bien, y dormir bien, sin pelear, sin nada, y eso era que yo nunca ya lo miraba posible, de que eso podía pasar en mi matrimonio, entonces, es increíble como de la noche a la mañana, todas las, mis amistades, sabían cómo yo me sentía, e incluso mi mamá ha sido testiga de muchas peleas, y de que yo ya, mis hermanas ya sabían que yo ya, ya había llegado al punto final, y que de la noche de la mañana, eso, todo ese, todo ese rencor se rompiera, y se pudiera volver a unir, eso ha sido uno de los más grandes, wow, este, eso ha sido en, en mi vida de, de matrimonio, también, este, yo, yo siempre, yo he sido una persona que he estado sobrepeso, mucho sobrepeso, y sigo estando sobrepeso, pero la única diferencia de ahorita, es de que, ahora yo me quiero mucho, aunque yo estoy sobreposito, yo me quiero mucho, y esa es la empieza de una lucha, que yo sé que, como dice la Biblia, ayúdate, que, que Dios te ayudará, entonces, este, yo sé que tengo que poner también de mi parte, yo no digo que, que él, él, él aún no lo hace bajar de peso, pero a él le pone la sed de que una pueda controlar muchas emociones, por ejemplo, cuando un, un, es más fácil compararlo a un hombre, de que, es mujer, y yo creo que, ay, también estas mujeres, cómo se ponen a provocar, no, entonces, a mí, lo, eso, eso no me viene a mí, a mí, lo que me provocara, me provocaba mucho es, me entraba todo por, por la nariz, los olores de la comida, aunque yo estaba llena, pero si eso volvía tremendo, yo no me podía controlar, aunque yo estaba llena, pero yo quería comer, por el olor, este, solo una persona escuchar comer, la manera como comer, este, me, me, me provocaba comer, y, y mirando a una persona, cómo saboreaba la comida, todo eso, yo no lo podía controlar, yo tenía que comer, y, y, imágenes de comidas deliciosas, y, y, en los comerciales, todo eso, uno le provoca todo eso, y es algo que uno piensa que, que no es posible, pero sí es posible, y lo tiene uno comiendo todo el tiempo, y a, a tal punto de que tal vez uno está comiendo, pero no está conectando, y ya está lleno, entonces, entonces, todo eso, y todo eso, a mí me, me tenía bien así, comer, y comer, 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 y, y después de la liberación, siempre como, como las cositas también que me gustan, pero balanceado, balanceado, y, y no a cantidades, este, sino que, así como se tiene que, solo para satisfacer el hambre, nada más, no sobrepasarse, tener esos platados, que uno, uno, aunque, aunque uno, aunque uno sabe que está lleno, pero uno no está contento hasta que la comida le llegue hasta por acá, ya está erotando, y todavía los bocados se le vienen, y, y yo, ya no estoy a ese punto, yo estoy comiendo como, como solamente para, para guardar, para tener energías, no para, para estar en, es, y incluso en mi video, ese fue uno, lo siento yo, que fue uno de los malos espíritus más difíciles de sacar, que me, me sentía bien cansada, porque estuve comunicándome con él por muchos minutos, porque no se querían ir, porque ese, más que todo, ha sido mi más principal depresión, porque yo no me aceptaba, este, yo decía, y muchas veces yo quería hacerlo, y decía, no lo tengo que hacer por nadie más, sino que por mí, pero no lo podía hacer, no, no, no tenía esa voluntad de, 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 a un día, este, yo decía, bueno, este día va a ser el día que empiezo, este día va a ser el día que empiezo, empezaba bien, pero ya para matarte, ya estaba la feo, como que siempre regresaba al coma, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es lo que los malos espíritus le gustan, y uno no se queda ahí, y uno no se queda ahí, y uno no avance, no avanza para nada, y entonces... y tu carácter como el que estaba proyectando la que hizo el Roger Muñoz de Cristo Libera y su carácter su ira antes como era y ahora como es pelonera pelonera en la casa muy pelonera muy de mal humor como repito yo era pero afuera yo me sentía que yo trataba de ser una buena persona y si todo el mundo es una buena persona pero siempre están esas máscaras que no se quiere poner y es que la mayoría de veces yo me sentía que era una persona hipócrita porque yo solo estaba hablando para solamente para salir del compromiso y eso uno no tiene que sentirse así uno que habla de una persona que tal vez no es adecuada pero al mismo tiempo tiene que tener eso de su verdad de que cuando uno no está saludando de saludar saludar y no sentirse que se tiene que salir del compromiso eso ya sentir ya sentir eso ya es como ya es una culpa adentro así es conscientemente una culpa verdad ya yo me siento en paz aunque hay personas que tengo que saludar pero yo estoy en paz adentro y uno como los cambios empieza con uno mismo y bien así hermana ahora bien lo que usted lo que usted estaba pasándole todo eso se descubrió en la liberación de que usted tenía unos espíritus demoníacos que venían de muchos ancestros muchos muchos de su antepasado sí y los que la controlaban a usted todo eso sí porque aunque habían personas que trataban por ejemplo ahora la confesión de mi de mi de mis creencias antepasadas este aunque ellos estaban ordenándome de que todo estaba bien pero era una lengua que ellos no podían entender entonces por eso ellos no no podían irse porque no podían entender de que usted está hablando de los demonios que estaban usted porque hay muchos demonios que no saben español sí cuando le daba la orden que se fuera en nombre de Jesucristo no entendían la orden exacto no entendían la orden tenía que ser alguien de de con ese conocimiento para poder ordenar porque ellos no entendían y ellos se hacían los 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 que no entendían como justificando por eso no me voy porque yo no entiendo qué es la que esta persona está ordenando sí se hacían hay posibilidad que entendían no sé de esta manera ahí el señor cuadró todo Cristo todo para que uno de ellos tradujera exacto hay que hay que encuentre una liberación eso donde el mismo demonio se presta el jefe que está ahí para traducirle al otro demonio que está ahí exactamente exactamente porque si no es uno de los mismos ellos no obedecen porque no está primeramente el lenguaje ahí para empezar eso es lo que es lo que noté ahí eso tiene que me pasa pero sí gracias tú fui libre hermana y usted que usted que le dirá a la gente con relación a la liberación primeramente si llegó a la vida de uno es porque la liberación ha llegado a nuestra vida primeramente porque todo el mundo no ha llegado ahí feliz todo el mundo ha llegado a ese nivel porque ya no aguantan porque saben que está algo mal y igual como uno ha sentido así muchas personas se sienten así presentemente y es bonito de experimentar este lo bueno que uno se siente después todo todo el mundo que ha pasado por eso entiende la palabra sentirse liviano todo el mundo entiende eso es como que algo viene y en ese momento que eso está pasando incluyendo incluyendo este uno obviamente tiene que buscar de reconciliarse y llenar porque uno está frágil uno ha salido de un coma intenso este todo el mundo sabe que ha estado en coma este hay unos que han sido más graves que otros pero siempre han sido en coma entonces cuando uno sale de allí uno tiene que llenarse la sangre de Cristo reconciliándose con Jesús y reconocer que es el único salvador y cuando eso pasa uno ya está lleno del Espíritu Santo entonces así como uno se siente de caliente no hay que enfriarse y hay que no hay que enfriarse para nada porque no hay que enfriarse lo que no saben esta mujer ella fue recién hace poco de conocer al Señor Jesucristo y se estaba congregando pero si hay algunos problemas eso y se identificó los problemas cuando incluso ella buscó ayuda cuando la hija había estado más de dos veces en el hospital grave y ella pues viendo que incluso las otras hermanas en Cristo que estaban en la iglesia habían sido libres conocido este ministerio entonces cuando ella se vio digamos forzada entre comillas a buscar ayuda a ser libre y por eso fue que fue liberada esta mujer liberada Jesucristo como siempre es el Rey de Reyes y el Señor es el que libera él lo hizo y esta mujer ahora por eso está dando un testimonio de la grandeza de la Antusión de Jesucristo hermana usted la gente creería esto es su urgencia que la gente haga liberación ¿qué opina de esa parte? sí es una urgencia es una urgencia porque nosotros llegamos bien enfermos ahí y no llegamos tarde y gracias a muchas personas a muchas personas que conocen este ministerio esto tiene que crecer porque yo lo confirmo que ya estamos en los últimos momentos muchas cosas están en el mundo de que nunca se han visto y por eso el Señor lo ha iluminado a nuestro Pastor Rodgers de empezar este movimiento grande porque él también necesita despertar y está tratando de llegar a cada quien de nosotros de una manera para que nosotros también podamos gozar muchas personas tienen miedo de la muerte pero después de ser liberada hoy entiendo el significado de la muerte si uno es un Dios uno no se quiere perder ese banquete que uno va a llegar este con Jesús Jesús está preparando la mesa para que lleguemos y uno se siente feliz de que si ese día pasa vamos a ser gozosos y es la necesidad de que muchas personas tienen que entender de que de que de la importancia de ser liberados porque muchas personas están presas y es bonito de que así como uno lo ha recibido es importante de de que de que todo el mundo se sienta así y y es y es importante saber que aunque uno este está tratando de que van a ver van a ver muchas puertas que se que se que se cierran pero tampoco no es para que uno diga ok tal vez solo solo fue para mí solo esta liberación ha sido para mí pero no uno no tiene que descansar siempre va a haber una van a haber miles de puertas cerradas pero siempre va a haber una puerta una puerta abierta y es la que la que uno tiene que buscar y no hay que sentirse mal si ellos no quieren está bien este mejor alejarse de allí porque uno no quiere provocar enojo en la otra persona ni que la tentación provoca enojarse a uno entonces uno tiene que entender que que siempre va a haber una puerta abierta y una hay que buscarla no hay que no hay que ponerse eso que quiero miles miles sería bonito pero realísticamente este aunque sea con una una persona esa otra persona puede despertar a dos esas dos personas pueden despertar a una pero que siga la cadena que siga la cadena de que esa fiebre que a uno le ha dado es importante de que todo el mundo lo sienta muy muy esta mujer esta mujer la usa grandemente ya su testimonio lo ha repartido a los familiares a todo el mundo y así es un buen ejemplo porque necesitamos que todo el mundo conozca esto así que necesita más ayuda cualquier cosa pueden pueden ir al ministerio cristolibera.org y ahí encuentra la ayuda necesaria hay conferencias ahí que usted puede aprender sobre liberación usted puede también hacerse autoliberación usted ahí todo está ahí para usted si usted desea enviarle al pastor a lo que sea ahí está hay cartas que usted puede imprimirla y se la entrega a los pastores que los pastores hagan liberación necesitamos que todo el mundo haga liberación este es el objetivo de este ministerio que todo debe ser incluso parte de Dios en la biblia que todo porque se inventó de Jesucristo Jesús contuvo aquí en la tierra él gran parte de su ministerio era hecha fuera de monos a los enfermos ok y luego se fue dejar los discípulos hacer lo mismo pero en un momento la historia se ha perdido eso y la mayoría de la gente no hace eso y por eso este ministerio que el Señor quiere que todos hagan liberación por eso el Señor levantó este ministerio para que todo el mundo haga liberación gracias a Dios que ya hay muchos haciendo liberación en muchas partes del mundo entero pero faltan más aún más así que si ustedes desean ver incluso ahora bien por razón a esta mujer está muriendo grandemente vive en Canadá pero ya ha hecho mucho testimonio y ahí debajo se encuentra debajo de este de este de este video voy a colocar el video de la liberación de ella para que ustedes vean como fue el proceso de la liberación como que pasó ahí así que entonces Dios los bendiga hoy estamos a hoy es abril 13 del 2016 la liberación de ella fue el jueves pasado hoy es marzo hoy es miércoles así que hace prácticamente 7 de 8 días que pasó la liberación de ella y ven el cambio de esta mujer así que usted me lo bendiga hermana me lo bendiga hermana y estamos entonces en la próxima conferencia con usted ok necesitamos que la gente reciba lo que ya Jesús ya lo hizo en la cruz del caballo Jesús hizo una obra completica en la cruz del caballo para eso él murió en la cruz del caballo para no vida vida abundante y él paga un precio bien alto nosotros tenemos la libertad salvación y todo a través del rey de rey señores y señores que él se merece siempre toda la honra la gloria siempre al único Dios soberano a través de Jesucristo amén hermana bendiciones hermana bendiciones bendiciones bye ok ahora sí vamos a hacer otro ¿ok? sí yo este lo esperto un momentico ¿ok? esperto un momentico